Los jugadores ya están preparados para recordar el calentamiento correspondiente de 5 minutos. El día de cada minuto de lo que va a contar es la primera de las semifaladas. 7-6, 6-2. 7-6, 6-2. ¿Qué tal te has encontrado en este partido aquí, pista central, Goran Ibanicevic? Bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz por estar aquí. Y bueno, tengo mucha presión jugando contra Goran, porque siempre me acuerdo los partidos que jugábamos cuando éramos profesionales. Y me impone mucho, porque yo crecí, era mi ídolo. Entonces jugando, incluso ahora, me pongo nervioso. Y el tío se aprovecha de mí, me putea, como lo ve. Y bueno, pero pasamos bastante bien. Y el viejito está bien, está en forma, está fuerte. Y mañana esperarás al ganador de Juan Carlos Ferrero y Carlos Moyá. Bueno, partidazo aquí, en tierra batida. Bueno, estos nos han retirado del tenis. Están jugando mejor, incluso, que cuando jugaban de profesional. Así que va a ser un partido difícil. Son rivales desde hace mucho tiempo. Vas a disfrutar, seguro, este partido de hoy. Y mañana vamos a ver. Pero creo que los dos están en forma muy buena. Jugué hace dos semanas contra Carlos y me mató. Me mató, pero vamos a cambiar un poco el tipo de juego. A ver qué pasa. Muy bien, enhorabuena y suerte para mañana. Goran, congratulations. Bueno, even though you lost, congratulations for the match. We saw a very good performance. How did you feel against somebody who's still playing strong? Actually, first of all, thank you everybody for coming. I'm first time in Marbella, and really, I have a great time. Everybody's so nice. He's much younger than me, you know, nine years. I gave everything in the first set, and I came so close, and after, everything hurts. My shoulder, my legs, my brain, even my racket hurts. But Marat is a great friend, amazing tennis player, and he's not easy to play, but I'm very happy with my performance. You said that your heart wanted to be there, but your legs didn't follow. No, nothing followed. Only my heart and the rest was somewhere else. But still, I hope you enjoyed it, and thank you so much for coming. Thank you very much, Goran. Un fuerte aplauso para Goran. Un fuerte aplauso para Goran.